Este es un trabajo hecho en la playa de un señor que odia la playa. Tú te viste con tus niñas de 8 o 7 años en la playa, teniendo que llevarlas a la playa. Exactamente. Y dices, bueno, tengo que inventarme algo, porque a mí la playa en el fondo no me gusta. Y me inventé una cámara y me inventé hacer lo que realmente me apasiona. Y también de alguna manera también un poco hastiado por mi trabajo en aquel momento con el tema del retrato, la vulcritud, los positivos perfectos, los encuadres perfectos, las luces. Y dije, no, ya estoy alto. Necesitabas liberarte. Yo quiero liberarme. Esta foto, Juan Manuel, ¿esto cómo ocurre? Y yo estuve siguiendo al niño, en ese juego que el niño iba haciendo, disparando a uno, a unos amiguetes que estaban allí, porque veía que era cuestión de… Tú te vas moviendo con el chaval de la pistola. Sí, recuerdo que me iba moviendo con él, porque si yo veo que algo me induce a entender que se va a producir… Estás buscando la escena. Estoy buscando la escena. Estoy buscando, sin dirigirla, evidentemente. Y tengo la suerte que en ese momento del disparo, pues me aparece el disparo producto de este hombre que acaba de matar… Crucial, crucial. Claro, es que si no existiera él… ¿Pero esto es el azar? En este caso, el azar. En este caso, el azar. Tenemos un fotógrafo que ve una pistola… Sí. Persigue una pistola… Persigue, exactamente. Y busca el azar. Y busca el azar. Y en este caso, en muchos casos… Y sucede. En algunos casos, evidentemente que sí. La fotografía también es azar. Tiene una componente, sobre todo en la de reportajes. Al placer de hacerla, le añades el placer de descubrirla en el laboratorio. Tú te enteras de que tienes esto cuando la miras. Claro, porque seguramente hubiera tirado una segunda foto cuando hubiera hecho el segundo disparo. Este chico o estaba bufriando por abajo o había salido ya a flote, ¿sabes? Evidentemente, porque eso es lo bonito. Eso es lo que a mí me… La sangre me la pone hirviendo del reportaje, ¿no? Esa impronta de la décima de segundo, ¿no? Esa milésima de segundo de la que Cartier-Bresson habla. De una décima de segundo a la otra, has variado. La foto no puede ser una gran foto o puede ser una foto absolutamente anodina. Es la magia de la fotografía. Vemos otra España. Es curioso, pero ya han pasado casi 30 años, le han pasado ya por encima estas imágenes, ¿no? Y ya cuando las vemos, ya mucha gente joven no las reconoce. No las reconoce. Bueno… Un neumático. Un neumático. Claro, un neumático. Un neumático. Un neumático hacia las delicias de la gente. Pero, en definitiva, hay una componente humana que igual para ellos… Y me refiero a ellos, a los personajes que fotografié en este periodo, como los de ahora, ¿eh? La diversión, el divertimento, el amor dentro del agua… Pues en aquellos momentos las parejas se besaban y se retozaban en el agua como ahora. Y pasa igual. Estos retratos derroteños, claro, con el tiempo, adquieren un valor formidable porque retratan una época, unos oficios, unas ambientaciones que en gran parte han desaparecido, ¿no? O se han transformado radicalmente. Así es. Tienes ahí un patrimonio sensacional. ¿Qué va a pasar con él? Pues, hombre, aparte de que evidentemente yo lo guardaré, pero el problema es que… Si el problema es cuando yo falte también, ¿qué es lo que va a pasar con Tommy Archivos? Debería de existir lo que este país no tiene, y es una auténtica vergüenza, que es el Centro Nacional de Fotografía.